Para todas las personas que venimos a los Estados Unidos y no tienen documentos como yo, este que está acá, que llegó a este país cruzando fronteras, es un problema estar en este país, buscarse un trabajo y luego quererse comprar una casa. Muy poca gente lo hace, pero últimamente he tenido muchos clientes que lo han hecho y te voy a compartir algunas de las cosas que tienen en cuenta los bancos para aquellas personas que tienen ITIN. Bueno, lo primero que cosa es ITIN, para aquellos que no saben, son aquellas personas que son indocumentadas, pero quieren demostrarle al país que ellos están produciendo y quieren reportar los taxes como todos los ciudadanos que están acá. Eventualmente es algo que te requiere si tú quieres estar haciendo los papeles. Primero, antes de seguir dando estas conversaciones, es decir que ni soy abogado de inmigración, ni hago taxes, ni soy un banco de préstamos para ITIN. Lo que tengo es experiencia con real estate, ayudando personas con ITIN y que no tienen papeles en poder comprar una propiedad. Y en base a eso es que voy a estar dando estas estrategias, los consejos de cómo se puede comprar una casa cuando no se tienen papeles aquí en los Estados Unidos. Esto también va a variar en dependencia de qué estado usted esté viviendo. Imagino que cada estado también tenga sus requisitos. Yo vivo en el estado de Nevada y es donde yo te voy a explicar mi experiencia con mis clientes. Pero me imagino que debe ser muy parecida a la de la mayoría de los bancos. Normalmente hay préstamos tradicionales y no tradicionales o lo que se llaman conforming loan y no conforming loan. Donde esos no conforming loan no son más que otra cosa que como préstamos un poco más privados, donde aguantan más riesgo y posiblemente entonces puedan subir un poco más el interés y el down payment. Y esos son algunos de los préstamos que utilizan para personas indocumentadas. Pero esto y mucho más te lo vamos a estar diciendo en este video. Si llegaste hasta aquí, por favor dale like y suscríbete porque eso es lo que te va a ayudar a seguir viendo estos videos. Eso es lo que me va a ayudar a mí a seguir haciendo estos videos porque YouTube va a recomendar más estos videos. Por supuesto me inspira más a seguir haciendo esto. Y si eres uno de los que llega al final es ahí donde yo respondo todas las preguntas que ustedes ponen en la sección aquí abajito. Yo personalmente leo cada una de ellas. Así que sin más vamos a lo que venimos. Bueno, te estaba diciendo que cuando no tienes documento para que un banco te dé un préstamo es con mucho riesgo. La mayoría de las personas que tienen ITIN, o sea que reportan tasas como ITIN, pues representa un riesgo mayor para el banco porque en el caso que usted lo deporten, entonces el banco tendría que empezar un papeleo un poco más costoso que pagándole a un abogado y todo eso para que se encargue de cómo retomar esa propiedad si en caso de que nadie la pueda estar pagando. Es por eso que el banco en la mayoría de las veces pone de 20 a 30% de down payment para este tipo de personas y un interés mucho más alto y los costos de cierre también son más altos que una persona normal que pueda comprar con programas de ayudas, un 3 o un 3.5% de down payment. Este comparto acá mi calculadora. Vamos a suponer la casa de 300.000, tengo un FHA de un 6.5% y un ITIN, vamos a decir que le estén dando el 9.5%. Esto puede cambiar, esto puede ser más para abajo, más para arriba. El ITIN tendría que comprar con un convencional con el 20%, lo cual estaríamos diciendo que para una casa de 300.000 necesitaría 69.000 dólares. Es una casa de 300.000, hay pocas casas de ese valor. Por ejemplo, aquí en Nevada, una casa de 300.000 sería como las más malitas que hay en estos momentos. Por otro lado, los costos de cierre a veces son de un 3.5% a un 4.5%. Por lo tanto, entre el down payment y los costos de cierre, tendrías que tener ahorrados unos 73.500 dólares. Mientras que una persona que tenga permiso de trabajo, comprando con un FHA, con 19.500 tiene. Y si eres una persona que clasifica para los programas de ayuda, pues no tendrías que venir con nada de esto y te hubieras ahorrándote 10.500 dólares. Solamente comprarías con alrededor de 9.500 o si consigues un poco de costo de cierre, pues muy poco dinero. De hecho, mira este video por acá, donde tuve un cliente que compró con solamente 800 dólares su primer apartamento acá en los Estados Unidos. Ahora, en cuanto al pago mensual, es prácticamente lo mismo, porque esta persona está poniendo más down payment y al tener más down payment, pues la deuda va a ser mucho menos. Fíjense por acá, la deuda de esta persona sería de 240.000, versus que la otra persona por solamente ponerle el 3.5%, pues sería de 294.000, porque estos 60.000 se estarían poniendo de down payment en este precio. Esa es la razón. Si esta persona con un interés del 9.5% lo hiciera con un down payment del 3.5%, el pago fuera mucho más alto. Así que lo que le salva es que te está poniendo esa cantidad de dinero de down payment. Ahora, algunos de los problemas que tienen las personas que están trabajando con ITIN es que no saben cuál es la estructura, cuáles son los pasos a seguir si realmente quiere comprar una casa. Yo he ayudado a muchas personas que tienen su propio negocio, que tienen su taquería, que tienen negocio de jardinería, tienen su negocio de limpieza de piscina. Entonces, lo primero es que usted tenga un negocio legalizado. La ciudad de Las Vegas te permite hacer un negocio aunque usted no tenga documentos. Usted pudiera abrir el negocio con un número de ITIN y con ese negocio usted pudiera reportar taxes también, cosa que te pudiera ayudar a prosperar acá en los Estados Unidos. Ahora, uno de los problemas que afronta la mayoría de nuestros clientes es que, no sé si es una cosa de latino o qué, te gusta guardar el dinero abajo del colchón. ¿Qué quiere decir guardar el dinero abajo del colchón? Es decir, no se pone en el banco. Esto, mi gente, es un problema porque para que el banco te pueda hacer un préstamo y más estos tipos de préstamos, necesita de ver entradas y salidas en las cuentas del banco. Cosa que también se puede ver mal si el día de mañana usted quiere comprar una casa, entonces empieza a poner ese dinero de una al banco. El banco pudiera pensar que usted está haciendo lavado de dinero y ahí sí pudiera tener un problema y más cuando no tienes papeles en este país. Es normal en este país, país capitalista, que usted tenga su propio negocio y lo reporte. Este país vive de taxes. Este país quiere que le reportes taxes. Cualquier persona con permiso de trabajo, si trabaja en un casino o donde quiera que le pagan W2, ¿guess what? Antes de darle dinero, pues se lo quitan. Y eso es lo que cualquiera persona que haya comprado casa con programas de ayuda o como primeros compradores para que le permitan comprar casa con poco de un payment, lo que necesita es reportar taxes. Y eso es una de las cosas que usted, si no tiene papeles, pues lo que quiere hacer es simplemente hacer lo que cualquier ciudadano de Estados Unidos tendría que hacer para comprar casa. Ah, que mis amigos no lo están haciendo. Bueno, ¿tus amigos tienen casa? Probablemente no. Y si lo hicieron es que de alguna forma me imagino que hayan tenido que pagar taxes o ahorrar un cash y comprársela. Cosa que yo no se lo recomiendo porque usted pudiera comprar más propiedades y las compra con el 20% de que esperar 5 a 10 años a realmente reunir esa cantidad de dinero. Yo he tenido varias personas con ITIN que han podido reunir toda esa cantidad de dinero y poderse comprar la casa cash. Pero lo que no han sabido es que si se lo hubieran comprado con el 20% usando el dinero del banco cada vez que pasa 5 o 10 años, pues las casas van subiendo de precio. Y si hubiera comprado dos propiedades, una propiedad en un momento con el 20% y la otra propiedad en otro momento, pues alguien más te iba a estar ayudando a pagar esa propiedad y en este momento pudiera sacarle dinero a esa propiedad y comprarte más propiedades. Algo parecido te lo dejo en este video de estrategia que puedo hacer. En vez de comprar una casa cash, puedes incrementar tu portafolio comprando otras propiedades con el 20%. Y si eres una de las personas que puedes comprar con menos dinero, es decir, con 5% que ya dejaste a resolver el problema de tus papeles, pues entonces puedes hacer leverage comprando alguna que otra casa con menos down payment. Otra de las cosas que tiene que tener un ITIN en cuenta es que necesita hacer crédito. Ahí es donde puedes ver algunos de los videos que te dejo por acá de cómo se construye el crédito y demás en Estados Unidos. El tema de ITIN es un poco más complicado. Es algo que usted tiene que pagar biles, pero pagar biles de renta y esas cosas. Puede que te ayude con un historial de crédito. Es importante detener biles. Si usted está viviendo en un estudio donde no paga ni internet, ni corriente, ni agua, ni gas, eso no te hace un historial de crédito. Usted necesita tener esos historiales a su nombre. Y si tiene ese número de ITIN, pues eso le va a ayudar a crecer ese crédito con ese número de ITIN. Monitoriar y saber pagar las tarjetas de crédito es súper importante. Por eso tienes que educarte con lo que tiene que ver con el crédito. Nunca cerrar las tarjetas de crédito que hiciste al principio porque eso te puede tumbar el historial de crédito. Y algo importante es que úsala y págala. Úsala y págala. Si dejas pagarla por un mes, eso sí te puede entrar en problemas y eso es una de las cosas que no quieres que pase. Porque aquí el crédito es como algo bien sacrado, mi gente. Aquí el IRS se mete solamente con usted si hace algún trabajo ilícito, como vender drogas o hacer algo que realmente no se pudiera hacer. Pero si usted es una persona que se dedica a trabajar duro, este país está lleno de migrantes y a menos que usted no haya hecho realmente algo malo, entonces no creo que vaya a tener mucho problema. Otro error común que cometen las personas que no tienen papeles en los Estados Unidos es reportar los taxes con un W2, el cual le han estado pagando con un ID chueco, con un social chueco. Esto es muy delicado, así que présteme atención porque hay que tener cuidado hasta cómo uno se expresa. Esto es uno de los problemas que se han visto en los bancos cuando personas han tratado de comprar casa y están trabajando bajo un social security que no es de esa persona. Es lo llamado un social chueco. Cuando esto pasa y usted declara los taxes a nombre de otra persona, usted declara los taxes con ingresos de un W2, con un social que no es suyo y va a poner los taxes y declara ese W2 en los taxes suyos de ITIN, eso está mal, es ilegal, se puede meter usted en problema con la justicia porque prácticamente le estás diciendo al banco que estoy haciendo fraude. Por eso es que yo insisto mucho en que si tú eres ITIN, te hagas tu propio negocio, lo cual es legal por muchos de los estados donde te pueden, aunque usted no tenga social security, poder hacer tu propio negocio. Y cualquier ingreso que tú recibas, usted lo puede poner en ese negocio y hacer sus taxes con ese negocio. Eso es completamente legal y eso es lo que muchos bancos han podido hacer préstamos para ese tipo de personas que tiene un ITIN, tienen su propio negocio y reportan taxes de ese negocio con su número de ITIN, con esa licencia de negocio que puede ser una LC, puede ser un partnership, yo no sé, esas partes sí tienen que verla con una persona que haga ese tipo de operaciones, que puede ser una persona, no todo el que hace taxes sabe hacerlo, pero quizás algunos sí saben hacerte una entidad, personas busquen cómo hacer una entidad, quizás tienes que pagarle un CPA, la quieras hacer mejor, pero eso, por ejemplo, aquí en Nevada usted debe estar costando más de 700 dólares por ahí. Es una frase que dice que el desconocimiento de la ley no te exige de su cumplimiento, es decir, que aunque usted no se sepa las reglas, si usted la comete, usted puede ser penalizado y es por eso que les recomiendo que vean a un profesional antes de hacer cualquier cosa para que, mi gente, si están acá en este país, hagan las cosas correctamente, esas equivocaciones pueden traerle consecuencias bien grandes y aunque en el 99% de las veces los bancos no están conectados con inmigración, es decir, que porque estas cosas pasen, ellos no van a reportarle eso a inmigración, ustedes, pero quién sabe, hasta ahora yo no he conocido nunca un caso de que un banco haya deportado a cierta persona, pero usted tiene que cuidarse, usted nunca sabe cuándo van a cambiar las leyes y ojo con eso, por eso es importante tener asesoría. Ya por último, te voy a dar un secreto para toda esa gente que llegaron hasta el final, felicidades, porque te voy a dar un secreto, así hemos ayudado a algunas de las personas que han comprado con nosotros y es dándole una estrategia a aquellas personas que tienen hijos ya mayor de 16 años. En Estados Unidos, muchas de las personas de Tim, lo primero que hacen es que tienen hijos y el hijo tiene permiso de trabajo, el ciudadano o tiene un DACA y tiene permiso de trabajo y una de las cosas buenas que tenemos las familias latinas es que somos muy unidos, son ya bastantes familias que hemos ayudado donde el hijo forma una herramienta fundamental para poder agarrar una buena casa con programas de ayuda, con bajo down payment y con intereses bajos y con costos de cierre bajos. ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Bueno, legalmente en los Estados Unidos una persona puede comprar casa cuando cumple 18 años. Para eso, debería haber tenido crédito desde los 16 años o antes y haber reportado taxes cuando tuvo 17 y cuando tuvo 18. Me imagino que esto puede cambiar un poquito de estado en estado, es decir, en qué estado usted se encuentre, pero por lo general eso es lo que pasa aquí en Nevada. Usted puede, desde los 16 años, legalmente trabajar y estar ganando dinero y reportar sus taxes, hacer su crédito y tener todos los requisitos que se necesitan para comprar con los programas de ayuda a los primeros compradores a los 18 años de edad después de haber hecho los dos taxes. Ahora, una de las cosas que usted me va a preguntar, Juan Carlos, pero mi hijo está trabajando en McDonald's y no gana lo suficiente. Bueno, es ahí donde yo decía, a lo mejor no aplica para todo el mundo. Hay muchas personas que tienen a su hijo estudiando y no quieren que se ponga a trabajar. Usted puede hacer, es que también, si usted tiene su propio negocio, puede poner a su hijo o a su hija a trabajar en su propio negocio. Debe seguro que alguien que lleve los papeles, que administre los papeles o a lo mejor es su mujer la que tiene los papeles de permiso de trabajo y usted es la persona que suministra el ingreso a la casa. Bueno, usted pudiera pagarle del dinero, casi siempre el hombre, así es la cosa en los latinos, es el que provee la mayor cantidad de dinero porque trabaja en la construcción, porque le pagan bien y la mujer está en la casa, ¿no? Pero si la mujer te ayuda a hacer y te lleva, por ejemplo, el negocio, el negocio está a nombre de la mujer, eso es muy común, lo he visto acá, usted le paga un salario por administradora o dueña de la empresa y eso pudiera hacer que tanto su hijo como su esposa recibir un salario por ese trámite de papeleo o por ayudarlo a hacer construcción, si es que ese es el caso o si usted tiene una taquería, pues su hijo le puede estar ayudando y usted pagarle un salario. Es completamente legal. Ahora, lo que usted tiene que saber es asesorarse para que no le pague muy poco, que no pueda calificar por una casa ni mucho que sea demasiado para el cargo que usted va a tener y que no corresponda. Debería tener una asesoría y tampoco nadie quiere estarle pagando tanto al IRS, ¿verdad? Es por eso que usted lo primero que tiene que hacer es buscarse un asesor, preguntar cuánto tendría que pagar, vamos a decir que a usted le gustó una casa de 400 mil dólares, oye, ¿cuánto ingreso yo tendría que tener para poder calificar para eso? ¿15 pesos la hora me sirve? Quizás no. En el estado de Nevada para comprar una casa de 300 mil se necesita estar ganando 29 pesos la hora, un poquito más de 60 mil dólares al año. Son cosas que tienes que tener en cuenta y para eso te puedes usar una de estas calculadoras. Esta calculadora de Afortability Calculator, que te la voy a dejar, lo que tienes que hacer es poner esta palabra que dice ahí Afortability Calculator. Vaya a mi Facebook, a mi Instagram, ponen la palabra y te va a salir el link de esta calculadora completamente gratis para usted. ¿Qué hace esta calculadora? Bueno, usted dice, si yo gano 5 mil dólares al mes, ¿para cuánto me representa esto con un préstamo convencional y para un préstamo FHA? Aquí te dice cuánto es el ingreso y con el porciento de DTI. Esto puede cambiar siempre, pero vamos a decir, ahora 29 pesos la hora son 5 mil dólares al mes, 60 mil dólares al año. Y eso en dependencia del interés que tengas para un FHA o con un convencional, toda esta cosa varía. Si el salario es de 6 mil dólares al año, ¿para cuánto pudiera calificar? Aquí te lo dice el precio de la casa y te dice cuál es el préstamo que tendrías cuando pones un down payment del 3.5%. Pero bueno, todos estos datos pueden variar y todo esto está basado en esta aseguranza, estos taxes, el PMI, la asociación. Todas estas cosas pueden variar, así que tienes como para llenarlas. Esto es lo mismo que utilizan los bancos, mi gente. Nosotros hicimos esta calculadora para poder ayudar a nuestros clientes a entender, a educarse, porque la mayoría de las veces los bancos no se toman el tiempo para hacer esto. Bueno Juan Carlos, yo sé que suena un poco complicado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted está en este tipo de proceso, en estos momentos como único se le puede estar ayudando a un ITIN es con el 20% de down payment, a menos que usted tenga el hijo donde usted puede emplearlo, usted tiene su propio negocio y bueno, esa estrategia que le acabo de explicar. Si tienes dudas de cómo hacerlo, pues nos puede llamar al número que está viendo en pantalla y te podemos dar una asesoría completamente grande. Porque sí, Juan Carlos, ve acá y esos programas del 3.5% para ITIN o con el 5% para ITIN. Han habido programas y yo he podido ayudar a personas indocumentadas con este tipo de programas. La verdad es que estos programas yo no sé si son legales o no, pero la cosa es que abren, cierran, abren, cierran y se acaban y entran y vuelven y ponen trabas y más cosas que la verdad es que para ser honesto yo por tal de no quedar mal con todos mis clientes porque pese a que ha podido ayudar como unos cuantos con ese tipo de programas hay una gran mayoría que no le podemos ayudar porque estos bancos no nos dan respuesta a tiempo y la verdad que nosotros como compañía decidimos solamente ayudar a personas que tengan el 20% con estas características que sean ITIN es decir, que no tengan documentos en los Estados Unidos. Personas que sí tienen documentos pues por supuesto que ahí tenemos todos los programas de ayuda para que puedan calificar y es por eso que si usted tiene una novia, un novio, un hijo o alguien que cumpla las condiciones esa sería su mejor variante para que pueda aprovechar y tomar los programas de primeros compradores. Bueno, diciendo esto de nuevo acá está el número si cumple con alguna de estas condiciones 20% o alguna persona que pueda ayudarte como cosigner entonces llámanos para darte una asesoría de cuáles son los pasos o los requisitos que piden los bancos para estos casos. Bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y para todas aquellas personas que llegaron hasta el final vamos a estar leyendo los comentarios de otras personas en otro video. Aquí tengo a Leimer Carlos dice buenísimos los videos como siempre con los datos reales y ejemplos concretos aquí te doy un like un corazón gracias a Leimer aquí tengo a Amazing World Attraction que mal video ay mi madre me pregunto cuál cuál es el mejor momento para comprar una propiedad uy me gustaría que me dijera por qué usted cree que es un mal video déjeme decirte que me tomó horas hacerlo y busqué bastante research para que ustedes tengan ahí pero bueno me gustaría saber si no te gustó dale un dedito para abajo pero esto es como todo mira aquí tengo otra persona que dice Lisandra García dice excelente video así que una de sal y una de cal pero bueno gracias le doy ese like y ese corazón a esos que soportan aquí tengo otro de Mirra96 dice felicidad a esa familia pues gracias aquí tengo otro Las Vegas simplemente maravilloso este video experiencia de vida enseñadas personas con más tiempo de vivir acá que pueden enseñar muchas gracias Juan Carlos y a su equipo por este video pues gracias a ustedes bueno ahí respondí todos los que pude hay muchos más no me da tiempo para ponerlos todos pero sí les estuve escribiendo personalmente eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas pero si está buscando comprar o vender en cualquier parte de los Estados Unidos simplemente puede llamarnos y nosotros referenciarlo a un realtor que le hable español en el lugar donde te veo nos vemos en un próximo video chao chao Gracias por ver el video.